Entra para allá Este, vamos a ver Si se puede hacer esto Ah bueno, creo que aquí va a aparecer Aquí, no sé Hasta ahorita Bueno, ahorita vamos a comenzar a esperar De que comience, dale volumen ahí A ver si se puede, si se escucha Este, hola Quiero ver, vamos a editar Unas cositas, creo que tal vez no se Mira aquí Este Aquí Disculpen el HD, verdad Porque, bueno, es una cámara Humilde Este, pero aquí voy a estar respondiendo Las preguntas que tengan Las Las cosas Y recuerden que va con un cierto retraso Bueno Este Sí, 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 sí Es por eso mismo que Aquí, no, no soy Fernanfloo No soy Fernanfloo Pero sí, sí, sí Las preguntas que tengan Aquí se las voy a estar resolviendo Bueno Este ¿Cómo puedo? Quiero ver La conexión va bien Vamos a editar un poquito esto Vaya Aquí me preguntan Una pregunta, amigo ¿Ya se arregló el servidor O hay que esperar a mañana? No, no, no El servidor ya se arregló El servidor ya está ciertamente Algo arreglado Pero Hay que Modificarle algunas cosas Ustedes ya pueden entrar Este Ah, ya está bajando La resolución Bueno, el mal internet Disculpen eso Pero Si Este Ustedes tienen que Ustedes pueden entrar ahorita Ahí como se los enseñé Ahí en el anterior video Lo pueden ir a ver Son muchas preguntas No sé si pueda responder a todos Este Una pregunta, amigo Ya se arregló el servidor Si ya contesté ¿Será que el juego siempre Será por medio de la página web? ¿O en algún momento Tendríamos que descargar Algún programa? Yo creo que Están Este Lo que Pude hablar con las personas Fue de que Este De que Iban a hacer una versión Para Android Una versión para iOS Bueno No se ve tan mal La verdad No se ve tan mal Este Una versión para Android Una versión para iOS Cambiaron los horarios Pregunta Donager Duno Eh Si Los horarios están cambiando Bastante Pero no se mira mal No se No se mira mal Se mira como Minecraft No más Bueno Pero Este Los horarios Si cambiaron De hecho La primera vez Eran de 6 Este Eran 6 cada hora Después cambiaron A 4 horas Después cambiaron A 3 horas Y pues Eso Los horarios están cambiando Porque beta test Y pues Ahorita están Modificando cosas Haciendo otras cosas Etcétera Etcétera Aquí preguntan Es que son mucho Muchas preguntas No sé si voy a poder Contestar a todos La verdad Este Eh Desactivar El modo lento Ponelo Ponelo En modo normal No se puede desactivar Ahí Con el editar Eh Espérame Porque Activar Desactivar Vamos a desactivarlo Escribí No Escribí 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 Hola Pone Eh Bueno No sé Bueno Bueno Aquí dice Eh No son muchas personas ¿Cómo se puede saber A qué hora Te va a tocar regar? Pues eso es de la cuestión De los horarios Esa es cuestión de los horarios Eh No sé si voy a poder responder A todos Porque son muchísimas preguntas Yo pensé que me iban a ser Tantas preguntas Pero Aquí me preguntan Este Si Se va a poder regar Bueno Espérame 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 Si se va a poder regar Eso depende de Tus Este De Del horario que tengas Del horario que tengas Y ahí vas a poder Regar O no vas a poder regar Aquí me aparece Desde la semana pasada No me cargan El total de los LE Que ganas por riego Esos LE Los perdí O que tengo que hacer Vaya En varios videos Yo les estaba diciendo Bueno Miren Aquí Ustedes tienen que Este Tienen que Que ver Mandar un reporte De error Para que Este Lo solventen Vaya Yo en varios videos Se los puse ahí De que ustedes tenían que Bueno Resolver Enviarles un reporte De error Recuerden Esto es muy importante Ustedes no tienen que mandar Su 12 palabras de Metamask Eso es muy importante Muy Muy importante Aquí me aparece Miriam Romero Pregunta Como se puede saber A que hora Te va a tocar rogar Eso Tú tienes que ir Quicleando A una cada Una hora Cada 3 horas Por el ciclo De Por los ciclos Que ahora son de 3 horas Dice No se Muchas preguntas Claro Son muchísimas preguntas Ir contestando Uno a uno Son muchísimas Ah Se reconectó Ah ya 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 Ok 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 Mal internet No hay datos Verifica la resolución Ok Perfecto Aquí aparece Tu opinión Sobre las páginas De coordenadas Viste la polémica De Kamanu Vaya Mi opinión Es Mi opinión Verdad Ustedes pueden tener Una muy diferente Pero La verdad Es De que al menos A mi Yo No las uso Me gusta más Utilizar Discord Porque si convivo Con la gente Así puedo ver Los memes Bueno Pero Varias personas Dicen Esto va a afectar La economía del juego La verdad es que La economía del juego No se va a ver afectada Porque Esta es solamente La versión granja La versión Este La versión Tocha La versión buena La versión más 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 buena Va a salir Hasta dentro De unas semanas Unos meses Creo Que va a ser Cuando los no muertos Se den duro Con las plantas Así que No creo que afecte La economía Algún bug Si afectaría Muchísimo La economía Por ejemplo Como el bug De que te dejaba Rogar Infinitas veces Y ahí Muchísima gente Aprovechó Eso si podría Afectar un poco La economía Pero La verdad es que Algunos dicen Mira por eso No se puede regar No No se puede regar Porque Hace unas dos semanas Éramos solamente Treinta mil A treinta y cinco Mil holders Ahora son Setenta Somos setenta mil holders Son muchísimas personas Que también quieren regar Bueno Vamos a ver ¿Has agarrado algún cuervo Alguna vez? Si Ya he agarrado un cuervo Ya Ya he agarrado algún cuervo Este Pregunta también Hace unos días Hice mis riegos Y luego de tres Ya no me salían Los LE Que me daban Y no me Los han quitado Las aguas Si me las quitaron Pues reporta ese error Reporta ese error Yo ahorita Como estoy en vivo La verdad es que soy muy Muy primerizo En esto de los en vivos Este Era muy poco Para los en vivo Yo la verdad Pero Este Tienes que reportar el error Yo te dejo ahí Aquí tengo varios Varios videos En youtube En los cuales les digo Como puedes reportar el error Y ahí lo pueden reportar Bueno aquí dice ¿Los horarios siguen siendo Los mismos que ayer? ¿O cambiaron para todos los nuevos? No Estos son los Son los mismos Son de tres De tres este No Pibe Ey Muchas gracias Ey Gracias Yo lo llevo en el corazón Es de panadero triste Panadero triste No ¿Por qué estás triste Pibe? No Ey Muchas gracias Ey Es la primera El primer superchat Que tengo No sé Me causa emoción La verdad Me causa emoción También El gran apoyo Que me están dando La verdad Y me gustaría Retribuirles algo Pero no me da la colcha Lo siento No No me da la colcha Pero vamos a seguir Ey Muchas gracias A panadero triste Este Un salito Desde aquí Pero vamos a seguir leyendo También si tienes alguna duda Este Si quieres que la lea más rápido Pues ahí Como panadero triste Porque son muchísimas preguntas Y voy apenas por los primeros 20 Los primeros 10 Así que no sé si vaya a dar abasto Bueno Aquí me pregunta ¿Los horarios siguen siendo los mismos? Sí, correcto Sergio Candía Pregunto eso ¿Ha agarrado algún cuervo? Macatet Macatet Algo así se llama No sé cómo se llama Sí El navegador de Metamask Pregunto Omar ¿Tiene problemas? ¿Tendrá solución pronto? ¿A qué te refieres con que tiene problemas? El navegador Es decir La descarga La ¿A qué te refieres con eso? No comprendo la pregunta Ok Pregunta Leonardo Octavio Ascuña Céspedes Pregunta Hola Leps Una consulta en el modo FARC 2.0 ¿Se podrá comprar 5 plantas temporales? No sé La verdad eso no lo sé Este Estuve hablando con Drulok Y no me dijo Ni siquiera él sabe Aún Aún ¿Verdad? Es decir Es de esperarnos Es de esperarnos Pero también pregunta O solo uno Leí que solo podías comprar Una de cada tipo Es decir Solo un árbol madre Temporal Y una planta temporal Es que aún están modificando muchas cosas Están modificando varias cosas de ahí Que bueno Es normal Es normal Porque aún están Por ejemplo con la idea Vaya Después tienen que mejorarla Tienen que hacer varias cosas Bueno Bla 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 Aquí dice Banana Facha Ya veo que me como algún Algún Este Algún troleo Que sea Aquí Rosa Meltroso Pregunta Algo Ya lo veo Ya lo veo Algo así veo Pero dice Habían dicho que algo De que iban a resetear Los LE Que teníamos En la cuenta A fin de mes Si Eso lo leí también Y también A final de mes Ya no va a ser la proporción De 100 LE A un PBU Sino que ellos lo van a Cambiar A conveniencia De la Cada mes va a ser así Va a ser De 80 A 120 Ellos van a decidir Si 120 LE Es un PBU Uy 80 LE Es un PBU Eso está Aún Pero lo que yo recomendaría Es de que Digamos Uno O dos días Antes De que De que te falte De que falte Para que termine el mes Este Cambiar los Los LE Por PBU Cambiar los LE Por PBU Pues eso estaría Bastante bien Para que Si te quitan Los LE Los resetean Pues ya puedas Tú este Estar ahí Ya tranquilo Sin que te quiten Mucho LE Porque si Yo también leí eso De que lo iban a resetear Aquí dicen Hace unos días Hice mis riegos Y luego tres Ya no me salían Los LE Que me daban Y no me los han dado Y no me los han dado Las aguas Si me las quitaron Pues reporta el error Reporta el error Aquí Leps Pregunta Corrección Hasma Camila Vergara Vergara Sandoval Pregunta Se me buggearon Las regadas De las plantas Cada vez que cambio De página En una tierra Se me siguen saliendo Las plantas Con las mismas regadas De la página anterior Ya borré el caché Y sigue Bueno reporta el error Este Ahorita porque Como les digo Como estoy primerizo Estos en vivos Busca ahí En mi canal Se llama Este El video se llama Como reportar un error Parece que se llama Si 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 Ahí Y ahí les dejo los links Igual En cada video que saco Los links Se los saco Este De los De los Como se llama De los Como reportar un error Ahí se los dejo Aquí me pregunta Horacio Antonio Flores Pregunta ¿Cuál crees que es la solución Definitiva para los bots? Porque el caché Actualmente es obsoleto La verdad es que hay Muchísimos Trucos Muchísimos bots La verdad es que yo No me las juego Porque a mi me costó Me costó Me costó Conseguir los PBU Inicialmente Sé de gente Que los usa Pero No sé Cuál podría ser La solución Tendrían que Ahí ya Es por eso que les decía De que no usaran El tracker De ayer Que se los enseñé Pero Y les dije ahí De que ustedes Solamente tenían que ver Las coordenadas Para ver esas cosas Porque No sé hasta Qué punto es baneable No sé Cómo van a resolver Eso de los bots Porque realmente Es muy probable Que de esos 80 mil Casi 80 mil Holders Que somos Este Sean Unas 20 mil 50 mil Incluso No Unos 40 mil Personas Que utilicen bots Digamos Yo podría tener Unas 50 cuentas Incluso Porque hay personas Que Esto es baneable Pero hay personas Que utilizan Este Varias Muchísimas cuentas En la misma PC En el mismo ordenador Y bueno Pues ellos Se la juegan Yo como no sé De programación Yo no me la juego La verdad Ni Ni me lo jugaría La verdad Pero ellos Se la juegan Y bueno Es su rollo Aquí dice ¿Has agarrado un cuervo? Si Ya he agarrado Antes agarré varios Agarré varios Dice Digo que cambiaron Los horarios en rotación Yo entraba a las 4.22 Y ahora entro a las 3.21 Si Es que Acuérdate que Los están cambiando Pero Los están cambiando A bien Porque antes Solamente podías Entrar en un Laxo de 6 horas Ahora Después Podías Entrar en un Laxo de 4 horas Ahora puedes Entrar en un Laxo de 3 horas Creo que Solo van a cambiar Hasta El 18 Que ojalá Entremos a cualquier Hora que se nos Apetezca Y bueno Porque va a ayudar Muchísimo Recuerden de que No le estén tirando Hate al juego Porque no siquiera Es una versión Beta Es una versión No es una versión Alfa Vaya Es la versión Beta test Aún Tranquilos Bueno Aquí seguirá Siendo rentable Este juego Los siguientes días Que crees Dice Doctor Paz Yo creo que si La verdad Yo creo que si Yo creo que si La verdad Este El juego Hasta ahorita Ni siquiera Nos ha mostrado Nos ha mostrado Todo el potencial Que tiene Pero También Hay que dejar Algo claro De que Los primeros Que entraron Los primeros días Sacaron Muchísimas más Ganancias Que los que Entraron De último Es decir Digamos No de último Sino que Por esta fecha Porque La primera Semana Este Yo Saqué Bastante Casi 20 20 PBU Saqué Bastante De ahí Bajaron Eso Bueno Que hiciste De esos 20 PBU Bueno Tenía Como les conté Un familiar Mío Se Enfermó Bueno Lo operaron Etcétera Salieron Gastos Pero Si Yo creo que si Va a seguir siendo Rentable Mira Por una inversión De ahorita Creo que está Como a 11 dólares 11 dólares Sería por 5 55 dólares Digamos que te salen 70 dólares Estos 70 dólares Tú los sacas En una semana La verdad Es de que Hay muy pocas Criptomonedas El Bitcoin No te da eso No te da el doble En una En una semana El Bitcoin Te da Para que Te llegue a dar El doble Tiene que pasar De 45 mil Si compras ahorita Creo que está en 45 mil 44 mil Tiene que pasar De 44 mil A 80 O 90 mil A 90 mil Para que te dé el doble La verdad De que si Una Algo Que tú inviertes Te da rentabilidad Tan rápido Y te saca La inversión inicial Y te saca También Ganancia Así de tiempo Es bastante Es bastante rentable La verdad Aquí Pregunta Ralph Anter Hace unos días Ya le respondí Bueno Tienen que Se me pasaron Se me pasaron Las preguntas Bueno Voy a seguir leyendo Desde aquí Porque si se me pasaron ¿Por qué no me llega El L Es? Si ya hice Todos los riegos José Rivera Tú No te mira Mis videos Porque eso Lo expliqué En el anterior video Te voy a dar Algo rápido Pero tú tienes Que también Ver los videos Porque ahí Explico Muchas cosas Explico Las cosas nuevas Que están sacando Pero Ahí decían Textualmente Todavía le dije En el video En el último video De que Actualmente Tarda en llegar El L Tarda en llegar Así que Tranquilos Ya le va a llegar Dijeron que iba a tardar Un tiempo No se sabía Si iba a ser Unos minutos Unas horas Unos días Una semana Pero si tú ves Que ya en un laxo De unos 3 4 5 días No te llegan Pues reporte el error Porque ese es error Dice aquí Emerson Vanegas De que parte El Salvador Sos Con que sepas Que soy del Salvador Ya es suficiente Por seguridad Bueno Carlos Taboada Pregunta Cuando se compra La primera semilla Y se convierte En una planta Que Me tengo que regar Yo Mi plantas O me rega O me la No comprendo Tu pregunta Cuando se compra La primera semilla Se convierte En una planta Que me tengo que regar Yo Ah Ok Ok Mi planta O me la rega A los demás Vaya Para que tú Para que tú Otras personas Es decir Digamos que yo soy granjero Y tú eres Tú compraste la planta Para que yo pueda regar Tu planta Tú tienes que comprarte Aparte de una planta Tienes que regarte Comprarte Un terreno Eso ahorita Actualmente Son alrededor de Son 15 mil dólares 15 mil dólares Por ahí Creo que sí Bueno No Serían Como 12 mil 13 mil dólares Por ahí Este Y no Si tú Si tú te compras Una planta Y no te compras El terreno Solo tú Vas a poder regar Esas plantas Ojo Ojo Esto es importante De que si tú Te compras una planta Tienes que regarla Al menos Dos veces al día Para que te dé El 100% Del L Que te va a dar Esa planta Por cierto tiempo También recuerda De que influye Bastante El cambio climático Influye La temporalidad Influyen Yo siempre digo Que todos son Factores Y probabilidades Eso aplica Para toda la vida Eh Dario Airdrop Pregunta Eh Quiero ver Yo soy del grupo 3 A que hora entraría Ahí tienes que hacer Tu conversión Porque no te puedo dar Una hora exacta Porque tú No eres de mi país Entonces las personas De mi país Entran a otro Otro horario Tú tendrías que ver ahí Y hacer el cálculo Si entras a la 1 Digamos Si te dejan Dar chance a la 1 A las 2 Te van a sacar Va Entras a la 1 A las 2 te sacan Por ende A las 2 Entra el grupo 2 Digamos que vos sos el grupo 1 Aquí está el grupo 1 Entras Te sacan a las 2 El grupo 2 Entra a las 2 Sale a las 3 Este es el grupo 2 Ahora Los que salen a las 3 Van a ser Ahora Los que entran a las 3 Van a ser los del grupo 3 Y van a salir a las 4 Por ende Vos Entras A la 1 De ahí Volves a entrar a las 4 De ahí Hacer la conversión Y volves a entrar a las 7 Creo Creo Si no me dan mal los cálculos Y pues eso Bueno Aquí pregunta Hace unos días Hice mi riego Si luego de 3 Ya no me salían Yo creo que Tú pusiste más las preguntas Ya te respondí Dice Agustín del Estal ¿Qué opinas de la base De los datos Que se están compartiendo Y vendiendo? Mira La verdad Es de que Con respecto a eso Yo no lo veo Ni moral Ni inmoral La verdad Es que la gente Que saca provecho Pues Funciona así El mercado La verdad ¿Cómo es que tú Digamos Si tú quieres hacer algo ¿Cómo te podrás hacer Millonario? ¿Cómo puedes hacer Que la gente te compre Sin vender? Es decir Cuando tú vendes algo O quieres Dar un producto No tienes que venderlo Tienes que ver Una necesidad En las personas Si ves esa necesidad Y le resuelves Esa necesidad La misma gente Te va a venir A comprar tus cosas Y esto es así ¿Qué pasó? Nadie sabía Los horarios Vino gente inteligente Porque esa gente Es inteligente Porque no solamente Es de hacer un bot Sino que esa gente Es coco Es decir No estoy recomendando Que compren Pero esa gente Es coco Esa gente Esa gente Este Sabe de programación Sabe de otras cosas Sabe de lo otro Sabe de lo otro Y no es solamente Aquí vengo Y solamente Yo voy a hacer esto Sino que Hay varios procesos Pero entonces Se creó Una necesidad Y Del público Una necesidad del público Y alguien que la solventara Entonces el público mismo Viene Y le compra a ellos Ahí no sé Qué tan moral sería De las personas Que agarran ventaja Creo que lo van a banear Depende de Si usan un tipo de bot Pero Esa gente Es inteligente La gente que lo vende Es inteligente Porque se creó Una necesidad En el público Y la gente Fue a comprarlos La verdad Que se corren El riesgo Sí Sí Porque los pueden banear Eso es claramente Eso es claro Los pueden banear Pues La gente se la juega La verdad La gente ya sabe De los riesgos Y si aún así Con los riesgos Quiere Comprar Esas cosas Pues ahí es su Es su decisión La verdad Bueno aquí nos pregunta Así que no sé Qué Qué opinar Ante eso La verdad es que Ustedes no No tomen mucho Mi opinión Porque yo soy un poco Más técnico Soy un poco más Venta de Tengo una mentalidad Un poco más De vendedor La verdad Por así decirlo A mí me gusta ser sincero Con ustedes Y yo soy un poco más Así con Con Mentalidad de vendedor Bueno aquí nos pregunta Qué opinas No 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 José Miguel Amundarain Amundarain Castellanos Pregunta Ya ellos tienen una app Para Windows Y Android No sé si esa era pregunta Dice Alejandro Hernández Puedes ayudarme Compré cuatro semillas Y solo me dieron tres Con quien tengo que Comunicarme Puedes ayudarme Compré cuatro semillas Y solo me dieron tres Reporta el error Reporta el error Busca en mi canal Ahí se llama El 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 video Cómo reportar un error Espérenme un momento Ahí se llama Cómo reportar un error En Cómo se llama Esperen Esperen un momento Esperen un momento ¿Qué pasó? Bueno Bueno sigamos Lo siento Hubo una interrupción Lo siento Perdón Este Reporta el error Ahí en mi canal Te dejé Cómo reportar un error Así se llama el video Porque recuerda que Estas son para Hacer preguntas Hacer Responder preguntas Más rápido Y recuerda de que Este Son muchas preguntas De hecho voy una por una Y estoy respondiendo Actualmente Las de hace como 15 minutos Creo 15 minutos 20 minutos Y yo quiero Darles cabida A todos Pero recuerden Que son muchísimas Preguntas Y bueno Pregunta Rubén Caballero Let's Es con Es con V No con D Let's Son unos focos Let's Es un acrónimo Ni mi nombre Luis Enrique Bla 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 Pero Bueno Les acabo de dar Un easter egg Pero Bueno Aquí pregunta Let's Una duda Que tengo Cuantas horas Se nos reinician Los 15 riegos Vaya Esto ya lo expliqué Muchas veces Pero te lo voy a explicar Porque este es Respondiendo las preguntas Que tengas Bueno A las 00 UTC Ese horario Se te van a reiniciar No sé a que horas Son en tu país Pero en mi país A esa hora Son las 6 pm Entonces A esa hora Se reinician Al menos en mi país Los 15 riegos Bueno Aquí Music Free Pregunta Hola Let's ¿Sabes que Que han dicho De los cuervos O están en vía de extinción O son un mito? He visto un par Pero no los he podido espantar Si es que Es que Los bots Los bots Están 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 perjudicando La experiencia del juego Recuerden de que Este versión beta test Bla 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 Lo mismo de siempre Pero Si ahorita Están espantando Ustedes quieren espantar Cuervos Y ahorita Están espantando Los bots A ustedes Pero si 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 Tienen que mejorar eso Yo creo que van a mejorar La probabilidad Y cuantas veces salen Cuantas veces le salen Ustedes yo creo que Eso lo van a hacer Aquí pregunta A los que no les llega El LE Vean el video Correcto Correcto Genpear Charcahuana Charcahuana Si correcto Correcto De que Anterior video Ya explicó eso Ya explicó eso Quiero ver Sabes que han dicho Los cuervos No A los que no les llega El LE Bueno Como se ve En que lista estoy Ya lo explique Ya lo explique Pero te voy a explicar Rápido Bueno bueno Te voy a explicar rápido Tienes que entrar En un laxo De cada 4 horas Bueno en cada 3 horas Vaya En cada 3 horas Se tiene que tocar Y ahí tu haces El horario Porque son Cada 3 horas Se renueva Bueno vamos a Te lo cuento Te lo cuenta Un amigo V y A Como se En que lista estoy Te lo Lo acabo de decir Ezequiel dice Porque al juego Le han dado Mucho énfasis Al farmer Y no al pvp O al pve Pues eso es Para Ok Voy a hacer esto Por aquí Ponerlo por aquí Me acaban de decir Que tenía interferencia Creo No sé Si ustedes ven Interferencia Bueno voy a Ah son mucho Muchas Ya Ya Si si Lo siento Lo siento Perdón 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 Este Tienes interferencia Si ok Ya lo quité Quité El micro Ya lo quité Lo siento Lo siento Apaga la licuadora Lo siento Perdón No los había visto Es que estaba leyendo El 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 chat De hace Como 15 minutos 20 minutos Y yo que Recuerden que les quiero Este Uff Les quiero Les quiero Les quiero Responder todas las preguntas Pero son muchísimas Lo siento En serio Lo siento Perdón por la interferencia Perdón Bueno Aleja el teléfono Ya lo quité Aquí parece Sebastián Peláez Uribe ¿De qué país eres Celeps Te ha parecido Una buena inversión Yo estoy contento La verdad Me ha parecido Una excelentísima Inversión La verdad Este Me ha parecido Una excelentísima Inversión Yo entré Desde los comienzos Pude sacar Muchísima ganancia Aún estoy jugando La inversión La multipliqué Por 5 Creo Por 7 No me acuerdo Me parece Una excelente inversión Claro que Esto no es Un consejo De inversión Te lo estoy diciendo Desde mi experiencia Bueno Y si quieren conseguir Cuervos Compren plantas Y conseguirán Todo Se los aseguro Bueno Si esas personas Son personas Que bueno Que utilizan Hola tenemos un problema Porque mis hermanos Y yo ORBT Pregunta Hola tenemos un problema Porque mis hermanos Y yo Creamos Tres Cuentas Y hoy tenemos La cuenta bañada No Sabes Que tenemos que hacer Para poder jugar Deberíamos de cambiar De router Esto te pasó Porque no te miras Mis videos Yo tengo como Que ni mil videos Tengo Tengo más de como 60 videos Creo 60 80 En los cuales Yo explico las cosas Yo les digo Que no tienen que utilizar Más de 3 cuentas Les explico Pero recuerda Te lo voy a explicar Otra vez Pero ya lo expliqué Muchísimas veces Lo que tú tienes que hacer Es No tienes que utilizar Más de 2 cuentas Con el mismo router Y cada cuenta Digamos Tú tienes 2 cuentas En la misma computadora No Tienes que utilizar Una cuenta En la computadora Una cuenta En el celular Y así Este Y así Utilizando El mismo router Más de 3 Te van a bañar Te van a bañar Ya lo había dicho Muchas veces Aquí pregunta Ya lo había dicho Muchas veces Si quieren más explicaciones Vayan a mis videos Anteriores Raúl Si yo y mi pareja Jugamos en PC Cada uno en su cuenta Y en su ordenador Con el mismo wifi Me banean No comprendí tu pregunta Si yo y mi pareja Jugamos en PC Cada uno en su cuenta Si tu PC Es diferente A la de tu pareja No te van a bañar Si es la misma PC Si te van a bañar Bueno Acabo de reclamar Un cuervo Dice Diego La Iainusi Iainusi Ian Nusi Acabo de reclamar Un cuervo Es el equivalente A capturar Mewtwo En el mundo De Ash Ketchum Si cabal Correcto Misa L Me pregunta Sube video A tu otro canal De Fernan No soy Fernan Flo No soy Me parezco un poco Pero no soy Fernan Flo Hola Leps Entraste a Virna Mars ¿Quieres analizarlo Para escuchar Para muchachos Del NFT Si Recuerden que yo Les estoy diciendo Este Que la diversificación Verdad La diversificación Es importante Es importante Miren Son muchísimas Preguntas Son muchísimas Preguntas Voy a tratar De contestarles A todos Pero Este Si alguien Quiere hacer Un super chat Ahí lo puedo ver Más rápido Porque son Muchísimas Preguntas Lo siento Yo estaba Respondiendo Preguntas De hace Como media Hora Son muchísimas Preguntas Me gustaría Responderles A todos Pero no puedo Sebastián Peláez Dice En una semana Jamás he visto Un cuervo Yo sospecho Que es un miturbano Si yo también Yo también Yo también Pienso eso Este Roar El director Se llama Respondiendo Preguntas Y el güey Te manda A ver Sus videos Ahí Que ahí está Tu respuesta Memed What .jpg Pues Ya viste Cuántas preguntas Son Decir Ponete Mis zapatos También Bueno Aquí Arch Sitch MP Pregunta Una pregunta Cuánto Cuales plantas Se resetean En determinada Hora Eso lo tienes Que hacer Eso lo tienes Que experimentar Tú Tú tienes Que entrar A cierta hora A la hora Que te toque Y tienes Que buscar También hay Otros métodos Que no recomiendo Pero hay otros Métodos Que tú puedes Utilizar Pero son Baneables Pero también Está otro método Que se llama Discord En Discord En la comunidad Estamos ahí Poniendo los riegos Los cuervos Este Y ahí Si tú ves Si te mandan Las coordenadas De las que Están Cero Cero Tú puedes Entrar ahí Anotas Eso A qué hora Se te sale A qué horas Te salen Y puedes Unirte Cuando Video De Geometry Dash Fernan No soy Fernan Flop Lino Chacón Saludos Eres bien feo Pero me cae bien Gracias Creo No sé Sería de verte También vos Como sos La cara ¿Verdad? Bueno Aquí dice Dar Feder Pregunta ¿Cómo se llama El video Para meter Los reclamos? Varias veces Me decía Que me Me gané 9 LE Pero nunca Se reflejaron El video Se llama Cómo reportar Un error Y es que aquí No les puedo dar El Bueno Lo voy a buscar Voy a buscar El Cómo reportar Un error Lo voy a buscar Rápido Cómo reportar Aquí creo que está Este es el link Se lo voy a poner Ahorita Aquí en el chat Es ese Cómo se llama El video Para meter Los reclamos Varias veces Me decía Que gané 9 LE Ya lo puse Ya lo acabo De contestar Cómo sabes De las plantas Que siembran En la tierra Gratuita Tengo dos plantas Y no las están regando Pues tú las tienes Que regar Si Vaya Es que Es que esto Ya le respondí Pero Vaya Tú tienes Que responder Este Vaya Ok Esas preguntas Las Es que Ni sé Cómo responderlo Las plantas Que no Si tú compras plantas Compras semillas Pero No compras un terreno No la van a poder regar Los granjeros La vas a tener que regar Tú Solamente Aquí Pregúntanos Soy Fernanfloo Lino Chacón Feo Con feo Se reconocen No mentira Me cae bien Gracias por tu apoyo Gracias Gracias No sé si sos hater O sos Este Suscriptor Pero Gracias Creo No sé Quiero ver Aquí preguntan Están diciendo Que las personas Que ingresen A regar Una planta O por medio De lince Serán baneados Qué tan cierto es eso Vaya Por el video ese Me cayó mucho hate Yo no les dije Que entraran Yo no les dije Que no lo usaran ¿Qué pasó? Drulock Tuvo una Entrevista Con Kamanu Y esa entrevista Bueno Él Este Dijo De que Nos iban a banear Porque Como Nos iban a banear Porque solamente Eran directo A links ¿Qué fue Lo que pasó? ¿Por qué hice El video De baneo? Pues En Discord Los Administradores Oficiales De Plan Versus Undead Pusieron De que Muchas personas Muchas personas Están utilizando Páginas De terceros Y otros dispositivos Llamados Bots Y es por eso De que A esas personas Los van a banear Se deben Se deben de poner De acuerdo Los administradores Los moderadores De Telegram En español Los moderadores De Telegram En habla inglesa Se deben de poner De acuerdo Los de Discord En español Los de Discord En inglés Porque se está dando Mucha confusión En lo personal No los uso Uso Discord Mi Discord De la comunidad Y ahí me divierto Un poco Porque tiran Bastante Chicpos Bastante memes ¿Cómo saber Si mi cuenta Está baneada? Pues no te van A dejar entrar No te van A dejar entrar Te va a aparecer You are Bannet No sé inglés Pero algo así Le va a aparecer Con que lean Bann Ya adiós Adiós Cuentita Dice No puede ingresar Roberto López Dice No puede ingresar A Discord Me parece Invitación no válida Vaya Voy a entrar A Discord Ahorita Lo que pasa Es de que No sé Quien está cambiando La verdad No sé Quien está cambiando El link No sé si Voy a cambiarlo Aquí Que no expire Nunca Guardar un nuevo Enlace Es este Se lo voy a poner Aquí para que Ustedes puedan entrar No sé Quien está cambiando Eso Y Alex Vázquez Dice Y ustedes Los influencers Promoviendo eso No Es que vaya Es que con esta Con estas personas Aunque uno les explique Diez veces Este No 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 comprenden Vaya Que es Que Que pasó Tu vas a la guerra Yo lo expliqué en el anterior video Pero tu vas a la guerra Con solamente Piedras y palos Y otra persona Está usando una minigam Obviamente No le vas a poder hacer No le vas a poder hacer Este Ni cosquillas Ni cosquillas La verdad Te va a destrozar Y es por eso Que se dio En igualdad de condiciones Yo en el video De baneo Explico como lo pueden usar Y no lo van a banear Lo que yo explico ahí Es de que No cliquen De un solo El link No lo cliquen Sino que Ustedes lo que tienen Que hacer es Ver las coordenadas Ahí Anotar a que hora Se reinicia Y a esa hora Claro que la hora UTC Y a esa hora Ustedes ya tienen Coordenadas gratis No tienen que ir a comprarlas Fin Y no lo banean Fin Tranquilos Pero a esta gente Uno les explica Les explican dos veces Les explican tres veces Y no me Bueno Uff Aquí dice Se pueden jugar en dos Con la misma red Si Pero con diferente Dispositivo Vale decir Este Vale decir Como se llama Computadora celular Dice Alex Vázquez Entonces Todos deberíamos de usar Bots Bajo esa lógica No Te estoy Lo acabo de explicar Lo acabo de explicar Bueno Lo acabo de explicar Que bueno Uff ORBT Pregunta Pero como puedo solucionar El problema Porque el baneo Es de IP No Tengo que hacer De router O como puedo hacer Para que me pueda jugar La verdad No sé No han especificado Mucho eso No han especificado Mucho eso Y pues Eh Tienes de esperar La información oficial Aquí me preguntan ¿Cuántos años tengo? Tengo Me veo muy bichito La verdad Me veo Me veo como de 13 15 años Pero tengo alrededor De 25 24 25 Por ahí Eh ¿Qué están poniendo ahí? No, no, no Todo normal Ok Tranquilo Fernan No te exaltes Es que Es que Es que Es que estoy explicando Esto Estoy explicando Las otras cosas Había un Había Había alguien Que me estaba Tocando los huevos Perdón por mi expresión Pero Se llama Señor Goki Algo así Todos los videos Ah Ah Lebs Era un Gil Yo Gracias Ah Que lebs Joputa Gracias Ah Lebs No se que Gracias Y yo Uff Es decir Es como una gotita Ustedes saben De que Las gotitas Cuando están Una gotita Cae en una roca Pero esa gotita Pum La primera vez No le hace nada Pum Pum Pero Ya cuando están Mucho Pum 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 Cayéndole A las plantas Como bot Es que Es la verdad Eso Eso tiene razón La verdad Pero Que podemos hacer Si nosotros No caemos De un solo Así con las coordenadas Ya Anotadas No ganan No ganan Los LE Es decir Eso también Esto no se ha convertido Solamente bots Verso jugadores Eso se ha convertido Un poco más De estrategia De que Si tú sabes A qué hora se reinicia Pues Anotas ahí Bueno Esta se reinicia A mi hora En mi país A las 2 pm Y anotas las coordenadas Y te vas después A las coordenadas Fin El EPS Mira el telegram Oficial De Dragonary Hablo a lejos Bien Ya lo voy a ver También Me fijé Que ahí Alguien Este Preguntó Sobre Si voy a analizar CryptoZoon CryptoZoon Y también alguien Preguntó sobre ScanDeFi Vaya Le voy a explicar Lo que pasó O al menos Lo que me dijo el CEO Yo estuve hablando con él Porque yo no solamente Voy a tirar Con un No voy a tirar solamente De un solo A cualquier persona Que me diga Pero estuve hablando con él Lo que pasó Fue esto Cuando ellos Compraron Por así decirlo Cuando ellos lanzaron La moneda Se les escapó Un error Y Ese error ¿Cuál fue? Fue un error Garrafal La verdad De ellos Pero el error Fue este La gráfica iba así Comenzó desde aquí Ellos lanzaron El token Pero hubo una persona Que compró Muchísimo dinero Muchísimas criptomonedas Aquí Y los administradores Y no No pudo No pudo cancelar No pudo bloquear No quiso bloquear Sus criptomonedas Entonces Como la persona Que estaba aquí Que digamos Que fui Yo compré ahí Esta persona Que si vendía aquí Me iba a hacer leña Me iba a destruir Por ende Lo que hicieron ellos Es Hacer otro proyecto Y Reatribuirles Las criptomonedas Que ustedes Compraron Eso va a salir En unos días Y yo Les voy a avisar Ahí Porque la verdad Es que el proyecto Yo he estado viendo El proyecto Y el proyecto Se ve Bastante Bastante Bueno Pero recuerden No compren Porque yo se lo diga Ustedes tienen que hacer Su propia investigación Pero el proyecto Se ve bastante Bueno Recuerden que Aún está en versión Muy beta Aún está en versión Muy tranquilo Bueno Aquí Preguntan El día de hoy ¿Por qué las plantas No me daban LE? Me salía el mensaje Y en la suma De todos los LE Que se sumaban ¿Por qué sería? Ya lo respondí En anterior video Pero Bueno Este ¿Qué fue lo que pasó? Vaya Después del hackeo Que le hicieron A Plan vs. Undead Ya es la segunda vez Ya es la segunda vez Que les hacen esto Me río Porque hay que reírse De la vida La verdad Hay que reírse Bueno Ni modo Las cosas pasan Hay que Reírse un poco Pero El caso es de que Vaya El hackeo Dejó varios daños Y ellos tienen que resolver Esas cosas Dijeron que iban a resolver eso En unos En unos En un breve tiempo No sé qué breve tiempo No sé si es Unas horas Unos minutos Unos segundos No sé cuánto es Un breve tiempo Bueno Aquí nos dice Gracias Luke Onside Conciencia Dice Gracias por tu magnífico trabajo Eres un crack Y el que te he llamado feo Es solo envidioso De todo Lo que estás consiguiendo Un abrazo Un abrazo Muchísimas gracias Aquí Cervero Que es uno de los Este Administradores De De Discord Que se la pasa Es un crack Esas personas de ahí Son cracks Caibel Cervero Son unos cracks Que pasan día a día Todas las horas Ahí en el En el Discord Cuidándome el changarro La verdad Cuidándome el changarro Y La comunidad Vaya Aquí pregunta ¿Cuánto tiempo hay que esperar Para que te sumen El ELE? Bueno Eso es De esperarse Eso es de esperarse Y pues Bueno Tenemos que esperarnos No sé cuánto tiempo Va a tardar La verdad Hay bastante gente Que me está diciendo De que vea Dragonary Sí Sí Voy a subir Nuevo video De Dragonary Porque Yo sigo Mi temática De que ustedes Tienen que diversificar Eso es lo más importante Que tienen que hacer ¿Por qué estoy siendo Tan spamero Con diversificar? Leps Leps Ne tienes hasta los huevos Con diversificar Ahorita te explico Por qué debe diversificar Vaya Tenemos Un proyecto Otro proyecto Otro proyecto Y otro proyecto Si tú Solo te enlazas En un proyecto Y ese proyecto Se va a la quiebra Perdés Pero si tú Te enlazas En un proyecto Otro proyecto Otro proyecto Otro proyecto Y ese se va a la quiebra Te hacen el aguante Los otros tres Es por eso Es simple Es lo más sencillo Del mundo Por eso hay que diversificar Sí Voy a ver El Dragonari Lo voy a ver Voy a hacer un video De eso Pero tranquilo 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 Santiago Dice ¿Qué hago si la cuenta No me abrió En ningún momento Durante cuatro horas seguidas ¿Cuántas listas hay? Ahorita solamente Hay tres listas Pero Se están dando varios errores A mí también me dio un error De ¿Cómo se llama? De Me dio un error De que yo tenía que entrar A cierta hora Pero después me sacó Después hasta las tres horas Después Me volví a entrar No sé por qué se están dando Estos errores Tienen que solucionar eso Las personas Y bueno Las personas no Sino que los Este Los moderadores Los administradores También recuerden De que si quieren que Como son muchísimas preguntas Si quieren que les responda Una Este Una respuesta Una pregunta más rápido Ahí me pueden enviar A un super chat Porque son muchísimas preguntas Son muchísimas preguntas Dice aquí Who Y Who Global Español Y si todos los proyectos Se van Pues la verdad Es que tú no quieres ganar dinero La verdad Hay que ser sinceros Las personas que 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 se meten a proyectos Porque quieren ganar dinero Si tú no quieres ganar dinero Pues Tírale hate A los proyectos Y no te metas a los proyectos Yo no te estoy diciendo Que te metas a los proyectos Yo no te estoy diciendo Que no te metas a los proyectos Tú tienes que hacer Tu propia investigación Pero La verdad es que Los proyectos que se vienen De los Playtweer Los juegos que te pagan Por Los juegos que te pagan Por jugarlos Si Algo así es Se ven Bastante Bueno Para muchísimas personas En latinoamérica Más que todo Saludos de Venezuela Muchísimas gracias Leisay Urdaneta Muchísimas gracias Ignacio Ruzic Gracias Muchísimas gracias Por el apoyo Dice El valor de las plantas Temporales Aún no se saben Sí Sí se saben Ya lo expliqué En un video Pero Te voy a explicar Rápido Son alrededor De 200 Se lee Las Las madres Los árboles Madres Y son 120 Creo Las normales Jaime Arme Armedes Pregunta ¿Y qué va a pasar Con los tokens Comprados con ScanDeFi? Bueno Este Vaya Lo que pasó Fue esto Como recuerden De que El proyecto Lo mandaron Abajo No mandaron El proyecto Abajo Corrección Sino que La criptomoneda Porque hubo una Ballina De que Si vendía Ella Nos iba A Nos iba a cagar La verdad Nos iba a cagar Entonces Ellos tratando De hablar Con ella Pero No 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 Solucionaron Entonces Lo que hicieron Ellos Es Fue Ellos Vender ¿Qué va a pasar Ahora? Te van a retribuir Van a comprar Otra vez La misma cantidad De tokens Que estaban Comprados Y de ahí Te van a mandar Un nuevo token Con las mismas Criptomonedas Que tú hubieras Entrado También Recuerden Que ustedes Tienen que Hacer su Investigación Yo no estoy Diciendo que Compren Yo no estoy Diciendo que Vendan Eso es Lo que Siempre Les tengo Que decir Pero Es lo que Va a pasar Y aparte De eso En un acto Simbólico Las 35 millones De criptomonedas Que habían Que habían Comprado Las ballenas Las van A dispersar Entre Los Holders Normales De a pie Como nosotros Para que Bueno Este Como un acto Simbólico Vaya Eso es lo que Va a pasar Con Scandefi Vamos a leer Más preguntas Muchísimas Gracias Kailin Esquivel Que lindas Pinturas Tengo Bastantes Pinturas No sé Quiero ver Ah Voy a hacer Esto rápido Lo siento Por el Por el Por el Relajo Pero Ah No 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 Se escucha Perdón Tengo unas pequeñas Fallas técnicas Pero Espero que otra vez Sea agarrado Voy a ver OBS Lo siento Es que tuvo Unas pequeñas fallas Dispositivos De captura De audio Si 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 Ya Ya Otra vez Estamos De regreso Pero Este Les quería enseñar esto Este es mi cuarto Ah Pero es que se van a ver las tejas Bueno De igual Bueno Es que me da mucha emoción Compartirle cosas a ustedes Creo que Cambio 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 Si Si Ya lo cambié No No Pero se escucha Como Como así Como robot Quítale Aprieta click Derecho Ahí Míralo No Pero me parece Aquí Micrófono Razer Seire Mini No Pero Como Escucha Ay Que feo Se escucha Si Si Parece Pues Tiene Con El 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 Vaya Ayúdame Aquí Eliminar Espérenme Un momento Más Creo que Ahora Se escucha Bien Creo No sé Si Se escucha Bien Si Alguien Me puede Decir Este Si Alguien Me puede Decir Si Se escucha Bien Si Se escucha Mal Por favor Confírmenlo Este Se Escucha Bien No Tienes calor No 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 Tienes calor No No Tienes calor Que ver Se escucha bien Ya No No Si Alguien Me No Se Escucha Se Escucha igual Se Escucha igual No 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 Se O No 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 Entonces lo que voy a hacer, creo que voy a cerrar el en vivo y lo voy a volver a abrir en unos dos minutos, tres, al mucho, para volverles a responder sus preguntas. Lo siento Robocod, voy a arreglar esto, no soy un bot, pero voy a terminar el chat, voy a terminar en vivo y nos vemos en dos minutos, hasta la próxima.